Hola chicos, estamos aquí en el vídeo de mi nuevo teléfono Ahora os voy a enseñar mis primeras impresiones Y bueno, voy a hacer un pequeño corte para abrir ya toda la caja y eso Lo primero que nos sale aquí, a ver qué es, yo no sé la verdad Una carcasa, genial Una carcasa y aquí para ponerle la tarjeta, ¿vale? Ahora vamos con la parte del móvil Le acabo de quitar el plástico y me ha encantado como lo he quitado Aquí está en azul, que me hubiera gustado más En otro color, que era como el rojo, o sea, el rojo ahora se enfoca ahí Pero bueno, a menos este está bien, que también está chulo Vamos a encenderlo por aquí, mientras se enciende Vamos a ver mientras la variedad de este cargador Que, bueno, el nuevo de los teléfonos No los iPhone, claramente Esto me parece que es una carga rápida Está aquí, espera Efectivo Golden Está aquí el cargador carga rápida Sí, es cargador carga rápida, claramente Ahora vamos a pasar a encender el teléfono, que está por aquí encendido Aquí, ya está Esto ya lo tenéis que personalizar Como tenéis que hacerlo, claramente España La región Aquí está muy bien, claramente Espera Aquí es muy bien, claramente Bueno, voy a hacer un pequeño corte porque esto Bueno, aquí la red Para el momento que la voy a conectar, ¿vale? Vale, ya hemos puesto el wifi Ahora vamos a pasar a coger esto para ponerle la tarjeta Para el momento que no me pueda tocar Vale chicos, ahora se la metemos aquí Por aquí la tarjeta, que ahora lo vais a ver Y bueno, voy a saltar un momento esta parte porque yo creo que es innecesario Bueno chicos, aquí ya está cargando el móvil La tarjeta se va a hacer de ponerla claramente Aquí está el chip Y ahora En serio que tiene que buscar actualizaciones Bueno, esto va a ser un poco largos No sé, tío, cuántos cortes y voy a Vale chicos, ya estamos aquí Después de un buen rato Configurando el teléfono, ¿vale? Ahora vamos aquí a esperar Hasta que se carguen las aplicaciones Vale, se va a descargar ahora mismo seguramente, ¿vale? O sea, se va a descargar y... ¡Ya! 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 ¡Toma ya! Se apaga, ¿o qué pasa? Vale Aquí esto Vale, ya está Aquí ya tenemos el móvil Ojo, y la cosa esencial Una cosa esencial del móvil Cámara completa Sí ¿Vale? Y la cosa súper buena, mirar Es que esto me hace gracia De negar Mira Aquí Escuchar el ruidito Mira ¿Veis? Hace como un ruidito muy raro, ¿sabes? O sea, el típico ruidito Es que mola, tío Mola mucho Eh, bueno También una cosa súper buena Este teléfono es que es sumergible No, en serio Es que es sumergible Y... Ostras, que tengo aquí Netflix y yo saberlo Es que es sumergible Y además resiste mucho Y con la garantía, bueno Eso, tú ya lo sabes Si te lo roban o esto Pues te lo devuelven o algo así Bueno Eh, hasta aquí el vídeo de hoy Eh, nos vemos en otro Espero que os haya gustado mucho Y una cosa Eh, cuando salga un juego Que ya sabréis cuál es Pues estaré como más tiempo grabando y eso Que enojará casi nada Pero bueno Adiós